El sábado lo decidimos, el sábado se le toma protesta al nuevo titular. ¿Por qué él se va el viernes o el sábado? Bueno, está en su derecho cada quien, cada quien toma sus decisiones de acuerdo a su interés particular, a sus convicciones, a sus intereses, a sus aspiraciones legítimas. Es legítima la aspiración de cualquiera que tenga a libre libertad sus derechos políticos. Él como otros está en libertad, tomó una decisión, la había anunciado de alguna forma antes. Era importante que esta definición se diera de mantener ese interés y esa aspiración para que los proyectos políticos personales se construyan estando al margen de la relación o de la vinculación con el sector gubernamental público. El gobierno debe permanecer totalmente al margen del proceso interno del PRI y del proceso constitucional para elegir nuevo gobernador de Chihuahua. Nosotros vamos a permanecer totalmente al margen de lo que vaya a suceder y por eso era importante que si el iniciado Villalobos tenía ese interés, bueno, tomar una decisión para, en libertad, sin generar sospecha, preocupación o crítica de algunos sectores, hacerlo en plena libertad, en ejercicio de sus derechos políticos y será el PRI el que determine tiempos, forma, procedimiento y finalmente quien determine quién es el candidato. ¿Cómo debe contar a Villalobos la Secretaría? Yo conmigo.